¿Bitcoin, compra ahora o laméntate en octubre? ¿Te quieres enterar por qué y conocer la última hora del mundo de Bitcoin y las criptomonedas? Pues dale al botón de like y comenzamos. Criptonews con Rodrigo Arnedo, criptomonedas a tope. Hoy, comenzando junio con mucha fuerza, te contábamos en el último vídeo las previsiones, cómo cerrábamos mayo, qué podía pasar ahora en junio y en lo que queda del año, y de ese tema vamos a hablar hoy mucho más. Primero, un poquito de balance sobre lo que ha sido este cierre y estamos felices, igual que Red Capital, porque seguimos en ese rango entre 60.000 y 70.000 dólares, pero igualmente significa que hemos tenido un cierre por encima del máximo histórico que teníamos con Bitcoin en 2021. Punto desde el cual quizá estamos haciendo un soporte, como hacíamos en momentos anteriores, antes del super plátano, ese momento parabólico que nos lleve al siguiente máximo. Aquí lo tienes en este gráfico de TradingView, enlace en la descripción si quieres hacer gráficos como este, o si no, pues ahí tenéis también el botón de like, recuerda darle si te gustan nuestros gráficos locos. Ahora, la situación está que como sigamos subiendo un poquito más, vamos a tener un cierre por encima de la mejor mecha de la historia de Bitcoin en aquellos momentos. Es verdad que no sería ni siquiera el mejor cierre, tendríamos que irnos hasta los 71.500 aproximadamente para tener el mejor cierre del máximo histórico de Bitcoin y un poco más arriba para hacer el máximo histórico, pero estamos muy cerquita. Y si eres optimista como yo o si te has comido esta caída del 77% como yo, pues motivos para la felicidad hay más que de sobra y motivos para decirle a la gente, cuidado, que todavía estás a tiempo a lo mejor de acumular poco a poco en los próximos meses para no arrepentirte después cuando tengamos el siguiente pepinazo loco. Por ahora vigilamos por abajo los 67.477, se pondría la vela en rojo, no nos gustaría, y por encima esos 71.200, 71.500 para ver si nos vamos a nuestros máximos. Cerramos el mayo de 2024 con un 11% de subida, pasa la historia como un mes verde más y ahora pues tenemos aquí un junio y un julio interesante, pero ya verás, porque nos dicen Titan Crypto, oye cuidado, que este soporte puede ser el principio de ese super pepinazo. Es verdad que Titan Crypto nos decía siempre el mes siguiente al halving es bueno y sabemos que se equivocaba, se ve que no ve el Crypto News y no se ha enterado que su gráfico tiene un pequeño error y es verdad que esta vez fue positivo el mes siguiente al halving, pero en esta ocasión de aquí y en esta de aquí no lo fue. Ahora sí lo ha sido, por lo tanto dos veces el mes siguiente al halving ha sido positivo y dos veces ha sido negativo. En cualquier caso sí que creemos que la tendencia puede ser esta que nos dice de subida y también creemos que de subida podemos estar ahora por culpa del halving, pero nos dice aquí Quinten, sí, que no te cuenten locuras, porque el halving es importante, pero las elecciones en Estados Unidos mucho más y será de aquí a las elecciones un periodo muy interesante, noviembre, pero a partir de noviembre cuando realmente comience la fiesta. ¿Te quieres enterar de elecciones? Te lo hemos contado todo en vídeos anteriores, te hemos enseñado los gráficos que no te enseña nadie más, incluso no solamente aquellos en los que vemos las super subidas que vamos a tener, sino los riesgos que aún tenemos y hasta dónde podemos caer en las próximas semanas o meses. No te pierdas los vídeos anteriores si no lo has visto y hoy al turrón. ¿Por qué podrías arrepentirte muchísimo a final de año? Nos lo cuenta aquí el Vélez. La clave es que julio y agosto pueden ser unos meses ahora interesantes, junio también, por supuesto, pero cuidado, porque tenemos después un septiembre, fíjate qué horror, uno de los peores meses de la historia de Bitcoin siempre, y después el último trimestre del año, que es la felicidad y la alegría, que es donde esperamos que suceda el gran momento parabólico. Por supuesto, esto no es consejo de inversión, no tengo ni idea de lo que ocurrirá, subirá o bajará, a lo mejor es todo rojo, se va Bitcoin a cero, pero la historia nos dice que normalmente ahora estaríamos en un buen momento de acumular, de ir haciendo dollar cost average, de ir comprando poquito a poquito para después, octubre, noviembre y diciembre, pues tener ese subidón, esa felicidad y esa alegría. Vamos a vigilar todo eso aquí, por supuesto, en el canal El Fan on the Ride, no te lo pierdas, donde te enseñábamos ya este gráfico, gráficos locos, solo nuestros, en los que veíamos cómo efectivamente seguimos como en pares verde-verde y rojo-rojo en el momento actual. Pero hoy nos ponemos a soñar con ese momento de tres velas verdes en octubre, noviembre y diciembre, como ocurrió casualmente en años electorales en Estados Unidos, aquí en 2020 o aquí en 2016 y no ocurrió en 2012, pero por solo un mesecito. Es verdad que si te fijas, a lo mejor ahora nos toca un poquito de acumulación, como pasó aquí, un pequeño disgustillo, un disgustillo a lo mejor un poco más grande o no nos toca disgustillo porque ocurrió en octubre en 2012. La tendencia al narcista, yo creo, y la gente como Chabat, que están muy contentos los millonarios y multimillonarios y ya están haciendo sus cuentas de hasta dónde puede llegar el precio de Bitcoin. Nos lo marcan estas gentes entre los 200.000 y los 500.000 dólares, medio millón de dólares, un solo Bitcoin en el próximo top. Se han basado en el halving, han sumado aquí todos los datos, con gente muy listas que tienen por ahí, han decidido quitar el primer ciclo porque era muy desorbitado y solo con las medias de los dos últimos ciclos nos dan aquí unos datos súper interesantes que comparto contigo en CryptoNews. Nos dicen que según esos datos medios, un mes después del halving, Bitcoin debería rondar los 73.000 dólares, que por ahí hemos estado, estamos. Tres meses después estaríamos en los 77.000, 78.000, que vengan. Seis meses después estaremos en los 100.000 dólares, ese final de año que esperamos apoteósico. Pero es que después, nueve meses después, nos lo mandan a los 238.000, un año después a los 363.000 y 18 meses después se puede quedar en medio millón o nos lo mandan al millón de dólares por un Bitcoin, donde tenemos que firmar. Muy contentos se han quedado y nosotros también contentos incluso está Peter Brandt, que normalmente este experto analista, pues estaba un poco oso, estaba un poco en contra de Bitcoin y vuelve a sacar un gráfico en el que dice que tendremos un top, nos toca esperar, pero por encima de los 100.000 dólares, por supuesto. También CryptoRover, que nos alarma un poco, nos mete tensión, nos dice cuidado, porque el siguiente movimiento de Bitcoin se puede producir, según el histórico, según halvings anteriores, en las próximas dos a tres semanas. Pues lo vamos a vivir juntos aquí. Siempre Bitcoin nos pide un poco más de paciencia. Fíjate aquí con Red Capital, efectivamente, dice todavía estamos quizá en zona roja, todavía no estamos en el verde parabólico, pues nos esperamos. A fin de cuentas, nos dice Kaleo que tenemos un imán en los 100.000 dólares y que Bitcoin va a ir para ahí irremediablemente. También CryptoRover nos mete un poco de ansiedad diciendo que es posible que tengamos un patrón de taza con ASA que nos lleve el precio en los próximos días, semanas, a los 90.000 dólares. Así estaba la semana pasada el precio de Ethereum que bajaba por la escalera y el de Bitcoin como este loco de aquí dando vueltas. 68, 67, 68, 67. Este holder flipando con la situación. Tarda cuenta lo que hace Bitcoin. Está loquísimo. Como una cabra. Y hoy se va para arriba gráfico diario y de momento por encima de los 69.000 dólares. Ese máximo de 2021. ¿Hasta dónde llegaremos y por qué estamos yéndonos para arriba? Quizá porque Nayib Bukele vuelve a ser ya oficialmente presidente del Salvador por un siguiente mandato. Bueno, será para el país. Está mejorando en seguridad. Está mejorando su economía. Compran un Bitcoin cada día. ¿Hasta dónde puede llegar su éxito? ¿Y hasta dónde le estará rayando la cabeza a los presidentes de otros países que se acercan a El Salvador? Como el de Argentina, el Milley. ¿Qué está? Venga, luego hablamos de Bitcoin. Sí, sí, luego hablamos de Bitcoin. Pero hablaremos también de otra cosa, ¿no? No, no. Básicamente yo estoy ya cripto, bro. Aquí hay que hablar de Bitcoin con Argentina y también con Venezuela. Donde nos dice este artículo que Daniel Ceballos ha prometido que Bitcoin estará en las reservas de Venezuela si acaba siendo presidente del país. Pues bueno, será que todos los países del mundo tengan un poco de Bitcoin. De hecho, pues estos expertos como el Chamat están diciendo que muchos países del mundo van a tener esa segunda moneda, ese refugio de valor que va a ser Bitcoin. Y está El Salvador enseñando el camino a los demás. A ver quién le sigue. España, vamos, gobernantes. No tenemos ningún gobernante que diga si me votáis a mí, entonces tendremos Bitcoin como en El Salvador. Venga, que yo a ese partido político sí que le votaría. Tenemos a Ethereum intentando también irse para arriba y tenemos noticias positivas. Titano Cripto nos dice igual, tenemos otro imán ahí que nos llevará a Ethereum. Fijaros en los gráficos anteriores, fijaros en los ciclos, a los 10.000 o a los 12.000 dólares. Lo hemos visto un montón de veces. Podría ocurrir, pero es que ahora nos aparece este gráfico de AshCripto que dice, ¿no te das cuenta que está el precio de Ethereum siguiendo este gráfico de Bitcoin de 2018 y 2021? Pues si es así, nos toca mega subidote. Tenemos esos ETFs que pronto serán oficiales, estarán ya aprobados y operando. De momento el mercado en verde que te quiero ver de las bolitas loquísimas en verde también. Avaricia que pronto será avaricia extrema yo creo, aunque tenemos como siempre algunas preocupaciones. El presidente Biden ha vetado un proyecto de ley que habría eliminado la controvertida política criptográfica de la SEC. Estarás confundido, confundida porque dices, pero si nos había dicho una noticia que Biden no iba a vetar la ley. Pero es que es otra ley. Como yo no me enteraba tampoco, igual que tú, le he preguntado a ChagPT y me lo aclara. Una es la SAP 121, que es la que ha vetado, y la que no va a vetar supuestamente es la FIT 21, que todavía tiene que ir al Senado. En resumen, SAP 121 implica una regulación más estricta en la contabilidad de criptoactivos para proteger a los inversores. Y FIT 21 busca proporcionar un ambiente regulatorio claro que fomente la innovación sin comprometer la seguridad del consumidor. Pues fenomenal. También en lo negativo, Belcore Dex ha sido pirateado. Espero que no te haya pillado. 10 millones de dólares perdidos. Tener cuidado ahí fuera. Y si queréis enteraros de que está en tendencia, por supuesto, tenéis que ir a dextools.io. Enlace en la descripción. Colaboradores de Fan on the Ride, muchas gracias. Y ahí veis en el número uno de los calientes GME. ¿Por qué? Porque tenemos tweet del bueno de Roaring Kitty, que ha sacado ahí la cantidad que tiene de esta historia y tiene un montón. Y la gente ha dicho, lo sigue apoyando, pues a comprar como locos. Y si te vas a dextools.io, pues puedes seguir sus gráficas y ver si sube o si baja y si aprovechas esas oportunidades o no. Como yo creo que deberías aprovecharte de una campaña que tenemos genial con nuestros amigos colaboradores de Trezos, la billetera fría que yo utilizo. Si compras uno, da igual el modelo que sea, te puedes llevar de regalo un Safe 3. Un pedazo de producto que tenemos aquí para nuestra criptoseguridad. Y hoy tenemos el primer ganador del sorteo del Trezos. Recuerda que tienes que utilizar el enlace de la descripción. Comprarte uno a partir del 15 de mayo. Los anteriores no cuentan. Mandarme el formulario donde le pones el numerillo y a participar. Ya tenemos el primer ganador. En este caso es un chico, por eso ganador. He eliminado este número raro de aquí. Si crees que deberías participar, mándame un email a fanonderight.com. Pero te he eliminado porque es muy raro este número comparado con los demás. Y también he eliminado al que me ha puesto que lo compró en diciembre porque pues no vale. Es a partir del 15 de mayo. Y tenemos ganador y es el número 6 que es este de aquí. Así que si reconoces esto, pues has ganado. Te mandaremos unos emails. Tener paciencia porque lo haremos al final de la campaña. Pero has ganado un Trezor SAFE 3 por haberte comprado otro. ¿Por qué ese en concreto? Porque se lo he pedido a HGPT. He dicho que estábamos haciendo un sorteo que me diera un número al azar del 1 al 8, que son los que han participado válidos. Y aquí lo tienes. Todos estos menos el que ha ganado participan en el siguiente sorteo. Vamos a tener uno cada semana mientras dure la campaña. Así que cómpratelo y participas. Y los que ya lo habéis comprado y no habéis ganado esta semana, pues a lo mejor ganáis la semana que viene. No os perdáis esta oportunidad. Como la oportunidad de hacer staking de Ethereum con la seguridad de Trezor. Y te explicamos cómo en este último vídeo que está aquí. Escribe Trezor y tienes ese. O si quieres uno más de beginner, de cómo utilizar el SAFE 3, para qué sirve y todo lo demás. También te quiero hablar para terminar de echar Hosking Floor, que normalmente no habla del precio de Cardano, Cardano, Nino, 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 Niano. Pero sí que lo ha hecho. ¿Por qué? Porque la comunidad se está mofando muchísimo de que está siempre el precio de Cardano en los 45 centavos. Él mismo ha sacado un meme de la muerte ahí desesperada porque no llamamos a ninguna otra puerta que no sea la de 45. Y es que es verdad que si te vas al gráfico puedes ver esa línea. Como ha sido muchas veces soporte, luego ha sido resistencia también y ahora soporte también. Pero es que no soportamos que sea soporte por más tiempo. Queremos que se vaya a los 3 dólares. Lo bueno es que acumulando ahora mismo, cuando valga 3 dólares, pues libertad financiera. ¿Cómo acumulamos? Haciendo que nuestro ADA trabaje para nosotros con nuestro pool, Fanon, 0 fees y solo 270 de costes fijos, que eso no lo hace nadie. Y es que amigos, hemos validado 3 bloques seguidos, pero es que en el anterior Epoch validamos otros 3. Es decir, que llevamos 6 validados del tirón y aún así no está viniendo nadie. ¿Pero por qué? ¿No veis que estamos teniendo más éxito que otros? Venga, venidse con nosotros y colaboráis con Fanon the Ride. Y si estás oliendo que se termina el show y estás triste como este gato de aquí, pues no lo estés. Piensa que mañana viene un nuevo Crypto News, pero que además pronto vas a tener un IA News. ¿No estás viendo nuestro canal de inteligencia artificial? ¿Por qué? Venga, ponte a ver alguno de los vídeos que tengas pendiente de inteligencia artificial, IA News, o alguno que tengas pendiente de Crypto News mientras esperamos el siguiente programa aquí, con Rodrigo Arnedo, Fanon the Ride. Salud, dinero, amor, la fiesta, paz, criptomonedas a tope y lo mejor está por llegar. ¡Adiós!